Bienvenidos y bienvenidas a la ceremonia de entrega de los Premios Florencio para niños, niñas y adolescentes, temporada 2022, en su 60 aniversario. Buenas noches, bienvenidos a esta transmisión especial. Los Premios Florencio están cumpliendo 60 años. Se trata del máximo galardón al teatro uruguayo. Hoy estamos en la Sala Cita Rosa porque en instantes la Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay premiará 20 categorías del teatro para niños, niñas y adolescentes. Damos paso a la ceremonia. La Sala Cita Rosa 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 Yo tuve un amor, yo dejé esperando Y cuando volví no lo conocí, no lo conocí Y cuando volví no lo conocí, no lo conocí Y porque tal vez me estuviera amando Y hoy se fue sin decir por qué, sin decir por qué Se me tiró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Se me tiró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué, sin decir por qué, sin decir por qué. 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 Con ustedes los presentadores, Valeria Marazzi y Sebastián Bandera. Gracias. Gracias. Bienvenidas y bienvenidos a este 60 aniversario de los premios Florencio a lo mejor del Teatro Nacional. Esta ceremonia que hemos denominado Niñas, Niños y Niñas en Acción. Bueno, contarles que el Coro Giraluna es un centro de educación alternativa en convenio con el INAU, ubicado en Nuevo París, que trabaja con niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, que se formó en 2009. Muchos de quienes cantan hoy son hijos de quienes comenzaron. Cuenta con dos discos que fueron reconocidos en los premios graffiti al mejor álbum infantil. Con sus voces quieren llegar al infinito y decir en voz alta que la niñez es patrimonio de la humanidad. Y vieron que esto pasa en televisión, pasa en muchos lugares, lo tengo al lado, al galanazo que tengo a mi lado lo tengo que saludar. Hagamos el protocolo. Sebastián Bandera, bienvenido, ¿cómo estás? Valeria Marazzi, mucho gusto compartir contigo esta conducción. Está muy elegante también. Bueno, en esta ceremonia también nos va a invadir un poco la emoción, la sorpresa y va a haber varias sorpresas. Una de ellas es que este año, por primera vez, los premios Florencio para niños, niñas y adolescentes, pasa a ser del mismo material y formato que el Florencio para adultos. Yo ya las estuve espiando y son geniales. Bueno, comenzamos por agradecer a esta casa, a la emblemática Sala Cita Rosa, a su directora Cecilia Canesa y a todo su equipo técnico por la buena onda, por la disposición, por todo lo que han dado y lo que seguirán dando hasta el final de la ceremonia. Exacto. Una ceremonia significativa por tratarse del 60 aniversario de este galardón. Y en este año tan especial, son varias las instituciones, empresas públicas y privadas que se han sumado a la fiesta. La verdad, como ya nombró Vale, sumamos también agradecer al director de Canal 5, el señor Gerardo Sotelo, y al director de programación de Canal 5, el señor Carlos Muñoz, por la importancia de la visibilidad que le da la transmisión televisiva de este evento. También agradecer a la directora del Departamento de Cultura, la profesora María Inés Obaldía, y al profesor Ramiro Payares. A la señora directora nacional de Cultura, señora Mariana Weinstein, y al señor coordinador del INAE, el señor Álvaro Uchaín. A los señores integrantes de COFONTE, Consejo Directivo de Federación Uruguaya de Teatro Independiente, FUTI. Al Consejo Directivo de la Sociedad Uruguaya de Artistas e Intérpretes, SUDEI. Al Consejo Directivo de AGADU, que también es la Asociación General de Autores del Uruguay, y a su presidente, el señor Alexis Buenseñor. Al Consejo Directivo de la Sociedad Uruguaya de Actores, SUA, y al Consejo Directivo de Valorarte. Como lo ven, son muchos consejos directivos. A la Junta Departamental de Montevideo, aquí se viene otra de las sorpresas, la Comisión de Cultura ha decidido auspiciar y declarar de interés departamental la celebración de los Premios Florencio 2022. Ahí podemos chiflar todos, todos. A la señora alcaldesa del municipio B, arquitecta Sibana Pisano, y a todo el consejo vecinal del municipio que apoyaron. Son varios los agradecimientos que nos quedan, pero ahora es momento de que tome la palabra, le pedimos que se vaya acercando, la presidenta de AGTU, Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay, la señora María Rosa Carvajal. Quien nos va a brindar un breve discurso de agradecimiento, y bueno, gracias María Rosa por tu presencia aquí, y por todo lo que gestionás y haces en honor al Teatro Nacional. Por favor, gracias a ustedes por estar acá. Buenas tardes, Teatro Uruguayo. Porque como dije, en la fiesta de las nominaciones, el teatro es uno solo, lo que va ahí es a las audiencias a las que va destinada, sea niña, niños, adolescentes, o sea adultos. O sea que esto, que están viendo, todos los apoyos, todos los auspicios, es para todos los premios Florencio. No están destinados ni a uno ni a otro, es para todo porque el teatro es uno solo. Y eso es lo importante. Venimos de pasar dos años donde mucha gente no pudo trabajar, no pudo presentar sus propuestas, y este año el teatro explotó. Hoy todo el mundo está con propuestas y algunos están con las propuestas de este año y pensando ya en el año que viene. Son muchos los espectáculos y además el teatro, como yo digo, da trabajo. Da trabajo de dos maneras. Una, desde el punto de vista económico, porque es un trabajo. Y después, para poner una puesta en escena, hay un trabajo muy grande atrás. Así que hay que tratar con mucho, mucho respeto a los trabajadores de la cultura, porque nos están entregando muchísimo, muchísimo de su tiempo, de su cansancio, pero también lo están haciendo con un amor enorme hacia quienes va destinado el trabajo. Así que un aplauso enorme para todos los que hacen teatro en este país. Con todas las dificultades que eso implica, que sabemos que son muchas, a veces no se consigue sala, a veces el fijo de la sala es costoso, a veces cuesta tener la escenografía. Hay un montón de cosas en el medio, a veces los derechos de autor son inalcanzables, a veces duran por muy poco tiempo. Bueno, por todo y por muchísimas cosas más, hay que agradecer que sigan adelante, que obstáculo que se ponen, obstáculo que saltan. Y bueno, son atrevidos y además ponen mucha fe y ponen un enorme respeto en todo lo que hacen. Y nosotros desde Actu respetamos muchísimo el trabajo que ustedes hacen, porque si ustedes no estuvieran acá arriba, nosotros no estaríamos allá y hoy no estaríamos en esta fiesta del teatro. Así que muchas gracias por eso. Agradecer, sí, a todos los que hicieron posible que esto esté hoy funcionando. Y yo le voy a, no sé si le gusta y si no le gusta yo igual lo voy a decir, porque yo ya estoy grande, así que yo puedo decir las cosas y se me pueden igual disculpar. Pero creo que en esta ceremonia, en particular en las nominaciones y en esta ceremonia de premiación, quien se lleva todas las medallas es su productor y director y coordinador, señor Diego Faccelli, para el que pido un aplauso muy grande. Ha trabajado muchísimo, ha tenido muchísimas ideas y hasta último minuto, ayer pasada a las 11 de la noche estábamos comunicándonos, o sea que es un trabajo de equipo y eso es lo más importante, trabajen siempre en equipo. La chacrita no sirve, sirve el trabajo en comunidad, sirve el trabajo entre todos, que así es como sale adelante un país, pero así es como sale adelante nuestra cultura. No se olviden de eso. Y hay varias emociones, los que me conocen saben que yo soy llorona, pero acá no voy a llorar, pero hay una realidad que es muy fuerte para estas audiencias, para el teatro para niñas y niñas y adolescentes. Acá está la vicepresidenta de la CITEC, Margarita Bincarriquí, que me va a decir que es verdad lo que digo. Esta es la primera vez en la historia de los premios Florencio para Niños que va a tener una transmisión televisiva, cuando siempre fue relegado a un segundo lugar. Quienes relegan el teatro para las jóvenes audiencias es porque no ven teatro, porque no conocen y no saben el trabajo que hay detrás de eso. Espero que después de hoy se entienda que esta ceremonia se armó con muchísimo trabajo y con muchísimo amor porque ellos se lo merecen, porque los que hacen teatro para niños son los mismos que después vemos en dramas o en comedias en otras salas y en otros formatos. Así que no perder de vista eso. Se trabaja y da el mismo trabajo y los presupuestos son muy elevados muchas veces y hay que apoyarlos, hay que apoyarlos porque estamos creando audiencias para el futuro y eso es lo que nosotros queremos justamente, desde nuestro lugar fomentar el teatro, apoyarlo desde todos los lugares que sea posible, desde los medios de comunicación, desde una comunicación verbal, dar el apoyo a todos los que trabajan para el teatro, porque amigos crean, ven, que el teatro resiste y mucho. Muchas gracias María Rosa Carvajal, Presidenta del Jurado de Atu, por sus palabras. Bueno, Sebas, yo quiero que esto arranque y arranque, ¿no? Así que, ¿qué te parece si empezamos a develar las categorías y los elegidos por el jurado para cada uno de los rubros? Me parece muy bien. Ellos son, además de María Rosa Carvajal, quería nombrar también a los integrantes de Actu, que son Estrella La Hurta, Gustavo Aviaga, Diego Facheli. Diego Facheli, a quien nombramos y aplaudimos también por la... Que hago mías las palabras de María Rosa también, porque me consta que no solo hasta las 11 de la mañana, sino hasta las 6 de la mañana, Diego seguía trabajando. Yo iba a decirle a María Rosa, el chat por lo que supe, yo saqué, de tan de madrugada, llegó como hasta las 6 de la mañana de hoy. Bueno, agradecer a todos los compañeros de Actu que se encuentran presentes y están colaborando para el buen desempeño de esta ceremonia. Ernesto Lesker, Javier Lumini, José Luis Añón, Rosana Rucnis y Fernando Palumbo. Bien. Entonces, hablando de premios, vamos a la primer nominación de la noche. Me gustó, me gustó. Va a estar involucrado en este primer bloque tres categorías, iluminación, escenografía o ambientación y vestuario. Las diferentes estatuillas van a ser entregadas por diferentes artistas y personalidades del Teatro Nacional, a quienes agradecemos en nombre de Actu que nos acompañen en el día de hoy. Bueno, no sé si notaste, Valé, que no estamos solos en escena, ¿no? Andaban dos personajes por allí. Hay mucha gente. Van a ser unos asistentes muy particulares. Allá los escuchamos, ¿no? Bueno, fuerte el aplauso para Viri y Betum, que son... Van a ser quienes nos van a estar acompañando en esta entrega. Así que bienvenidos, chicos, bienvenides. Van a estar divirtiéndonos un poquito ahí. ¿Están preparados, chicos, sí? ¿Estamos bien ubicados? ¿Sí? ¿Todo en orden? Está viendo cómo subir, Mirame. Ah, bien. Está difícil de estelar. Se las ingeniaron, se las ingeniaron. Pero qué lindo marco que nos dan. Gracias. Bueno. Nos encanta. Bueno, ahora sí, Sebastián, comenzamos. Ellos son sumamente importantes en un espectáculo, han ido tomando protagonismo en las diferentes propuestas, son grandes generadores de climas. Y podríamos decir que gracias a ellos se hace la luz. Vamos a conocer a los nominados en la categoría iluminación. Presenta este premio la Dirección Nacional de Cultura del MEC a través del INAE, Instituto Nacional de Artes Escénicas. Entrega Diana Bresque. Diana que es actriz, directora, que en el año 2016 fue ganadora del premio a Mejor Actriz por el espectáculo Brujas versus Magos. El mismo estuvo nominado al espectáculo y dirección de esta temporada. Muy bien, allí viene Diana Bresque. Vamos a ir diciendo mientras tanto que Diana también este año abrió, bueno, el año pasado, pero este año está en auge su emprendimiento Alejandría, que es un espacio teatral que suma... que suma a la demanda de salas teatrales que siempre bregamos tanto la gente de teatro. Así que es tuyo el espacio, te van a entregar allí la plaqueta y por primera vez lo muestra la estatuilla de este año. Y se viene la frase que nos hace sentir en Hollywood. Nos sentimos un poquito en una entrega de premios. Bueno, muy bien. Los nominados en categoría Iluminación son... Categoría Iluminación. Nicolás Amorín, la tribu más diversa del mundo. Martín Blanchet, Tristán, una misión filarmónica. Inés Iglesia, Moby Dick. Compañía Romanelli, Bosque. Te tocó decirlo por primera vez, me tocó abrirlo por primera vez. Viste que te lo mandé así como, me salí de guión, te lo di a vos. Bueno. Muy bien. ¿Qué saldrá de acá? Ganador o ganadora. Categoría Iluminación. Martín Blanchet, Tristán, una misión filarmónica. Martín Blanchet es uno de los técnicos más reconocidos del ambiente teatral. Martín Blanchet, ha sido nominado y premiado muchas veces a lo largo de su carrera. Hoy, este galardón llega por su trabajo en Tristán, una misión filarmónica. Espectáculo que se llevó a cabo en la sala principal del Teatro Solís. Allí vemos a Viri y Betún que le entregan y lo hacen subir. Bien, bien. Le van acomodando el micrófono y todo. Bueno, en nombre de Martín, un gran hermano de la vida y de la técnica. Y también como antiguo técnico de sonido y de estar detrás. Muchas gracias y muy envenecido. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y vamos a continuar con la siguiente categoría, ¿vale? Las diferentes estatuillas van a ser entregadas por distintos artistas y personalidades del Teatro Nacional. Recordemos ese detalle. En nombre de Actu, siempre agradecidos a que nos acompañen en la jornada de hoy. presenta este premio, que es escenografía y o ambientación, el municipio B. ¿Bien? Sí. ¿Quién entrega? Entrega, para que lo perdí acá. Entrega Fabián Chicho Silva, te voy adelantando. Sí. ¿O lo digo yo o le lo da acá? Dale, dale, dale. Bueno, entrega Fabián Chicho Silva, actor, dramaturgo, que cuenta con varias distinciones como actor de reparto, texto, espectáculos, espectáculos, entre los que se encuentran Aventura Extraterrestre, Guardianes del Agua, Spencer P., Una Aventura de Superhéroes, Piratas y El Tesoro de la Sirenita, además de un montón de obras para adultos. Chicho Silva, con quien además he tenido el placer de trabajar alguna vez. Y la entregan allí. Y bueno, ahora sí, te dejo esta parte para ti. Sí. Los nominados son... La categoría es escenografía y o ambientación. Freddy González, los cuentos de Juanita Jalera. Rosalía Sempor, Juanita Julepe y la máquina de olvidar. Nicolás Varela Ferrer, de Puertas Abiertas. Andrés Moreira, Movidi. Carolina Suárez Viñón, Tierra. Bueno, quien se lleva el Florencio a escenografía y ambientación es Rosalía Sempol, Juanita Julepe y la máquina de olvidar. Rosalía Sempol es la escenógrafa de Juanita Julepe y la máquina de olvidar. Un trabajo de gran creatividad y sentido del espacio demuestra la capacidad de este artista. Y un gran espacio que supo vestir de acuerdo a la historia, con buen gusto y originalidad. El espectáculo se realizó en Sala Lázaro. Bueno, muchísimas gracias. Qué alegría, qué emoción. No me lo esperaba. Y bueno, quiero agradecer a toda mi familia, a toda la gente que me apoya. Y al equipo de Juanita Julepe que lo dieron todo para sacar esto adelante. Y también quisiera agradecer a la educación pública, a que existe en centros de educación artística. Y me gustaría poner en valor la educación, de la sensibilidad, la importancia que tiene, la creatividad, el pensamiento crítico para el ser y para construir sociedades más sanas, más equilibradas. Y bueno, eso. Muchas gracias. Bueno, y esto sigue, así que continuamos con la siguiente categoría. Ellos son verdaderos artesanos de su trabajo. Están en el detalle y son especialmente creativos. Así que vamos a conocer la categoría vestuario. Este premio lo presenta el Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo. Va a entregar Paula Villalba, docente, directora de arte, diseñadora de vestuario, escenógrafa. Sin dudas, una de las más grandes artistas de nuestro medio. Quien con sus diseños ha sabido ser multipremiada en los premios Florencio. Fue elegida en varias ocasiones con los músicos de Bremen, Arturo y Clementina y recientemente la rimbombante travesía del ropero disparate, entre otros. Y los nominados son... Categoría vestuario. Angie Oña, los cuentos de Juanita Jalea. Laura Ferreira y Betiana López, la tribu más diversa del mundo. Grupo Tisora, Balbombú. Mariana Pula, las gaviotas cocineras. Muy bien. Ya queremos saber. Vamos ahí. Mejor vestuario es para Angie Oña, los cuentos de Juanita Jalea. Angie realizó el vestuario de los cuentos de Juanita Jalea. El mismo está realizado con materiales reciclados, lo que nos habla de la importancia que da la artista al medio ambiente. La paleta de colores es original y demuestra el buen gusto al momento de vestir a los integrantes de esta obra. La emoción. El aplauso, el aplauso más fuerte. ¡Vuelta que no me queda! ¡Ven a ver el premio esta muestra! Muchas gracias. Como habrán visto, vine con una barra brava ahí atrás. Estoy muy nerviosa y estoy también muy conmovida. Voy a tratar de ser breve. Muchas gracias. Gracias, Estrella. Gracias, Gustavo. Gracias, María Rosa. Gracias, Diego. Gracias, Actu. Cuando empecé a hacer teatro para niñas, fue cuando mi hija era chiquita. Cuando había nacido, quise empezar a hacer el teatro que tenía ganas de mostrarle a ella. Y luego empezamos con Guácale, dejamos hacer teatro por unos cuantos años, teatro para niñas. Y ahora tuve la dicha de que mi hija, que ya tiene 15 años, nos ayudara, fuera la asistente de dirección. Y fue la mano número una en el vestuario. Así que este premio es para Anita, mi hija. Y es para todo el equipo de las pibas del Laboratorio de Emociones Escénicas. Porque la verdad que las decisiones las termino tomando yo, pero el trabajo es en equipo. Es cómo generar belleza sin un mango. Y la verdad que lo hicimos lindo. Así que este premio es para Anita y para todo el equipo. Y yo estoy muy agradecida y muy conmovida de volver a hacer teatro para niñas. Y solamente una cosa más. Ojalá haya teatro para niñas todo el año, todo el tiempo y en todas las salas. Gracias. Muchas gracias, Angie. Ese es un detalle que se viene acotando desde hace muchísimo tiempo. Y ojalá que se termine por escuchar y llevar a la práctica. Y haya todo el año, que no sea teatro de vacaciones únicamente. Es lo que siempre pedimos y ojalá se genere. Hay algunas compañías que están intentando. Así que apoyemos a quienes hacen esa especie de oasis en el desierto de lo que es el año con respecto a la aparición de espectáculos. Mirá si el año que viene, cuando vengamos a hacerlo nuevamente, vieron que durante todo el año se logró esta vez. Ojalá, ojalá. Bueno, antes de ir al primer homenaje de esta jornada, debemos seguir agradeciendo a todos los que están haciendo posible esta hermosa fiesta que estamos compartiendo juntos. Exacto. La gente que apoya, entre otros, la Vienesa y la Vienesa Boutique. Vinos H. Extrañari, la Despensa Vegana, Katherine Olisca y Sarubi. También están apoyando Tienda Iglesa, Industria Uruguaya, Cortiluz, Yeso Plag y Don Cotto. Un aplauso. Gracias a estos apoyos hemos podido celebrar las dos ceremonias, la de nominaciones y la de premiación. Y apoya también en la emisión televisiva. Así que muchas gracias y que esperamos se sumen más empresas para apoyar esta instancia el año que viene también. Ahora sí, es el momento del primer homenaje de la jornada. La verdad es que me enternece. Me da como ternurita. Porque, bueno, el trabajo de quien vamos a homenajear es realmente destacable. Invitamos al escenario a hacer entrega del reconocimiento a Estrella Laurta por Actu. En esta oportunidad, Actu quiere homenajear a Karina Viasco por sus 10 años de teatros para bebés. Compañía Uruguaya de Teatro para Bebés. Fue fundada en 2012 por justamente Karina Viasco, quien luego de conocer la propuesta en España la trasladaba a Montevideo. Fue la primera vez que nuestro Uruguay produjo Teatro para Bebés. A 10 años de la primera obra estrenada junto a los músicos Gustavo El Dillandro y Colomba Viasco. La compañía se configura y enfrenta un nuevo desafío para continuar el obelijo inicial del teatro con los cuatro elementos fundamentales. Agua, aire, tierra y fuego. Muy bien, cuando volvió a Uruguay fundó la compañía uruguaya de teatro para bebés en el 2012. Este año cumple 10 años. Su obra tierra estrenada en el presente año fue escrita por la propia Karina, acompañada por parte musical por Luciano Payret y dirigida por Cristina Velázquez, que también está en la sala. La tenemos acá, acompañada y con equipo. Un fuerte aplauso para ellos. Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy nerviosa, parece de lojos. Que una actriz esté nerviosa de subir al escenario. Muy raro. Pero sí, estoy muy nerviosa y muy emocionada. Fueron 10 años de mucho trabajo y obviamente hay un equipo muy grande que les avisamos a todos. Y algunos están por ahí, no entiendo por qué no suben. ¿A ustedes les da vergüenza subir al escenario? Estos de locos. Bueno, pero yo los voy a anormar porque la verdad estos 10 años se logra un sueño, lo que uno empieza con una idea y con ganas. Nunca piensa que van a pasar tantos años y que va a haber teatro para bebés durante estos 10 años y esperemos que muchos más. Los artistas que nos acompañan y que nos han acompañado durante estos 10 años, perdón, los anoté porque no me quiero olvidar de ninguno. Ni cambiarle los nombres, que yo soy de cambiar nombres y apellidos. Cruzo los nombres con los apellidos. Es una locura. Entonces los anoté. Bueno, por supuesto empezamos con Colón Baviasco y Gustavo Dilantro. Empezamos en este proyecto hace 10 años. Después se nos fueron sumando uno a uno, más o menos todos en el mismo tiempo, pero bueno, tienen que tener un orden. Entonces, después se nos fue sumando Gabriela Morgari, que está por ahí, es tímida, Carlos Da Silveira, Virginia Escaso, Esteban Grillpez, Fernando Tojas, Lucas Carrier, Flavia Fuentes, Taña Amaral, Nicolás Arnicho, Luciano Payret, Cristina Velázquez, Carolina Suárez, Raquel Luz, Cristina Regeiro, Cintia Faler, Guillermo López, Gustavo Germán y Marco Sibarra. Esos son todos los que trabajaron durante estos 10 años. Y muy felices, muy felices y muy agradecidos, Actur, por este reconocimiento, porque, como dijo María Rosa, da mucho trabajo, pero es muy, muy satisfactorio. Y cuando empezamos con Teatro para Bebés, nos preguntaban siempre por qué Teatro para Bebés, si los bebés no entienden nada. Bueno, empezamos con todo esto, presintiendo de que sí, porque nosotros no venimos de la rama de la medicina, somos artistas, y nosotros presentíamos que sí, teníamos esa sensación, ese amor y ese cariño que nosotros le queríamos dar mediante el arte a todos los bebés. Pero por suerte, estuvimos estudiando todos durante 10 años, y hay profesionales de la salud que dicen que sí, que el teatro es para todos, que todos podemos percibir y sentir teatro. Así que los invito a hacer Teatro para Bebés, a ver Teatro para Bebés, y a los papás que sigan teniendo bebés, así nosotros tenemos trabajo. Vamos arriba. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones a todo el equipo. Y la ceremonia continúa. Nos vamos a una tanda, y enseguida regresamos con más Florencio para el Teatro, hacia niños, niñas y adolescentes. No se vayan. Estamos con Karina Viasco. Ella es una de las grandes homenajeadas de esta noche, porque ella es precursora del género teatro para bebés. Karina, un placer que estés con nosotros. Muchas felicitaciones por este homenaje. ¿Qué significa para vos? Muchas cosas, mucha emoción, mucha alegría. Y sí, es como tú dijiste, hace 10 años que estamos con Teatro para Bebés, y bueno, este homenaje a todo el trabajo que hemos hecho, porque aparte pasaron muchos artistas en Teatro para Bebés en estos 10 años, y la verdad que es una gran alegría. Es un festejo. Sí, me imagino, exactamente. Me gustaría que nos contaras cómo es que surge la idea del Teatro para Bebés, como bien decíamos, hace 10 años, cuál fue la inquietud, cuál fue el puntapié inicial. En principio yo conocí Teatro para Bebés en España, porque en el mundo hace como más o menos unos 40 años que existe el género Teatro para Bebés, y bueno, yo lo conocí en España, vi una obra de Teatro para Bebés, y la verdad quedé fascinada cómo ellos disfrutaban del teatro, los bebés, los adultos que lo llevaban, y todo el trabajo que hacían los actores en escena. Entonces dije, no, tenemos que hacer teatro para bebés. Y bueno, nos reunimos con Colón Baviaz, con Gustavo Dilandro, hace 10 años atrás, y empezamos a armar todo un proyecto que era hacer obras, agarrar los elementos fundamentales, agua, aire, tierra y fuego, y bueno, allí empezamos hace 10 años con agua, a través del agua, después vino aire, y bueno, y este año estrenamos Tierra y esperemos que el año que viene fuego, se incendie todo. Sin duda, así va a ser. ¿Qué es lo que no puede faltar justamente en un teatro destinado a un público de niños tan pequeños? Bueno, para mí, para mí sobre todo el amor, el cariño, la ternura, la ternura, la sensibilidad, lo sensorial. Nosotros, todas las obras que hemos hecho y que vamos a seguir haciendo, son todas muy sensoriales, trabajan los cinco sentidos, son muy acogedoras, intimistas en lugares pequeños, y si son lugares grandes, tratamos de darle la intimidad, cómodas, seguras, seguras no solamente para el bebé, para que no se lastime, no pasa nada, sino también que le dé seguridad a los padres, porque muchas veces los padres no quieren traer a los bebés porque dicen, ¿y qué hace en el teatro? ¿y qué va a pasar en el teatro? ¿y cómo va a ser esto de teatro para bebés? Porque ellos son tan chiquititos, tan frágiles, y bueno, entonces lo que tratamos, aparte de hacer algo artístico, es eso, que se sientan cómodos, que se sientan tranquilos, que se sientan seguros, que la ternura y la alegría rodee todo el espectáculo. Continuamos con la siguiente nominación, como bien dice su título, son los encargados de ambientar y generar climas para que las obras luzcan más bellas en lo que es el paisaje sonoro, ¿no? Categoría ambientación sonora, esta categoría es presentada por la Comisión del Fondo Nacional de Teatro, Porco Fonte. Exactamente, y entrega por Cofonte la señora Lila García, que se vaya acercando, mientras decimos que Lila es actriz, docente, directora, integrante del Sindicato Uruguayo de Actores, también integra Cofonte, quien nos brindó un gran apoyo para las ceremonias Cofonte, y también es multipremiada en Los Florencios para niños, niñas y adolescentes, así que bueno, aquí está Lila. Y los nominados son... Categoría ambientación sonora, Cristian Antelo y Yanela Vía, Cristán, una visión filarmónica, Ignacio Fernández Chávez y Claudia Rieiro, Bosque, Luciano Pairé, Tierra. Quien lleva este año el Florencio es Cristian Antelo y Yanela Vía por Tristán, una visión filarmónica. Quedaste lejos, pero te va a tocar volver, ¿viste? Exactamente. Un fuerte aplauso a cada uno de los que tímidamente unos más que otros, pero se van acercando al escenario y merecen que hoy más que nunca les digamos gracias por las propuestas que han hecho. Esto es como en los vuelos en los aviones. Si saben que están nominados, pidan pasillo, pidan pasillo, no pidan ventana. Cristian Antelo y Yanela Vía son dos músicos que integran este cuerpo musical de Tristán, una visión filarmónica, con gran capacidad llevan adelante una de las partes más sensibles de este espectáculo. Como dice su nombre, esta obra cuenta con la gran participación de la música, lo que complementa el texto y las actuaciones y por eso actúa decidido que este año lo merezcan ustedes. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, compañeros, compañeras, muchas gracias. La verdad que muy feliz. En nombre de Yanela, que no pudo estar aquí por tema de salud, no es nada grave, eso es lo que dijo. Pero bueno, simplemente fue una gran aventura para nosotros componer la canción y las canciones que componen a Tristán y después la ambientación, sobre todo para el desafío que una orquesta de casi 30, 40 músicos la interpretaran y sobre todo acercar esa música y esos instrumentos a los chicos fue como el objetivo más perseguido por nosotros. Y bueno, agradecemos el reconocimiento y vamos arriba el teatro para los niños y para toda la infancia en general. Algunos tienen más hinchada que otros, pero la fuerte aplauso es para todos, ¿verdad? Exacto. Bueno, seguimos con la próxima categoría, se podría decir que es de los rubros más recurrentes a la hora de montar un espectáculo y sin dudas es una disciplina muy importante si vamos a realizar sobre todo un espectáculo musical. Y podemos decir que le ponen el cuerpo y la técnica al servicio de ese espectáculo. Es tiempo de baile. Categoría Coreografía. Esta categoría está presentada por Don Cotto donde almuerzan y cenan los zapistas. Entrega la señora Gabriela Barbosa, bailarina, coreógrafa, docente, actriz, con más de 15 Florencios en su haber. Algunas de las obras en las que participó Gabriela, El Mago de Oz, La Bella Durmiente, Don Quijote, La Flauta Mágica, Ulises, Alicia en el País de la Maravilla, Robin Hood, La Vuelta al Mundo y tantos más. Bien, los nominados son Categoría Coreografía. Miguel Agiménez, La Granja que Canta. Cristian Moyano, La Tribu Más Diversa del Mundo. Naía Maggioli, Pateando Luna. ¡Ay, ay, ay! El sobre está acá. ¿Quién se lleva entonces el Florencio por coreografía? Es Cristian Moyano, La Tribu Más Diversa del Mundo. Allá viene. Cristian Moyano es docente, bailarín y coreógrafo. En esta oportunidad es reconocido por el trabajo coreográfico realizado por el espectáculo de La Tribu Más Diversa del Mundo. Cristian es el segundo año consecutivo que obtiene el premio en la categoría Coreografía. El año pasado lo obtuvo por el corobado de Notre Dame. Muy bien. Mientras suben allí a recibir que no es Cristian. Adelante. Muchas gracias. Entrega a esa señora coreógrafa. Buenas tardes. Esto es un lujo, es un placer. Trabajar con Cristian no tiene precedente. Es el mejor que hay. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Vamos a la categoría Texto de Autor Nacional. Sí, porque dicen que la columna vertebral de un espectáculo es el texto. Y vamos entonces a conocer quiénes son los nominados en esa columna vertebral. Exactamente. Esta categoría es presentada por Agadu. Entrega por Agadu la señora Estela Mieres. Estela Mieres, actriz, directora o integrante del Consejo Directivo de la Asociación General de Autores del Uruguay, quienes año a año nos acompañan. Debemos decir también que Estela Mieres fue varias veces nominada a estos premios. Y ahora sí va placa de nominaciones. Gracias. Categoría Texto de Autor Nacional. Juanita Culepe y la Máquina de Olvidar de Roy Verocay versión Fernan Morir. Los cuentos de Juanita Jalea María Rosa Oña de Puertas Abiertas Leticia Magallanes Val Bungu y Nena Márquez. Y el texto de Autor Nacional es para los cuentos de Juanita Jalea María Rosa Oña. María Rosa Oña es actriz, docente y dramaturga. Ha escrito varias obras de teatro para niñas, niños y adolescentes y en esta ocasión la historia que nos presenta nos muestra un caleidoscopio de emociones que atraviesan a cada familia donde más de un espectador se sentirá cercano a algunas de las circunstancias que inspiró a la autora. Ganadora en varias ocasiones del Premio Florencio en la categoría Texto de Autor Nacional por sus textos siempre basados en historias interesantes, entretenidas e inteligentes. Así te define el jurado. María Rosa, felicitaciones. Muchas gracias, gracias por tanto piropo. Muchas gracias, de verdad. No esperaba, no lo esperaba, estoy sorprendida, ya hablaré en terapia porque me sorprende que me den premios. Con la gente grosa que estaba nominada, la verdad que yo estaba feliz ya de participar en eso. Pero bueno, ya que tengo acá unos segunditos, lo único que quisiera decir es que... ¡Ay, qué nervios queda estar acá! Es que está buenísimo que el teatro para niños sea tratado como teatro, teatro para todos porque es toda la familia la que va a ver la obra y hay que apostar a que sea el padre el que diga ¡Che! ¿Qué hay en el teatro para niños? Vamos todos o la madre o quien sea. Y también hay que apostar que bueno, un pasito más será que no solo sea en vacaciones de julio y un pasito más será que no solo los niños vengan al teatro sino que el teatro vaya a los niños. a los niños que están por todos lados del Uruguay no solo en Montevideo porque ellos son el público crítico que va a ir a ver toda la vida el teatro. Estoy muy nerviosa muy emocionada muchísimas gracias y este premio también es para toda la compañía y para las actrices que son un amor. Muchas gracias. Muchas gracias María Rosa Doña buscar con un gran sentido del humor además que también incursiona en televisión así que bueno felicitaciones. Tengo ganas y si vos me seguís el tren está guionado pero garba decirlo Seba de ponernos más en piel de los homenajes muy bien me encanta la idea qué momento me llegás a decir que no he quedado pegada delante de toda esta gente Bueno para este homenaje vamos a invitar a Gustavo Aviaga de Actu para que se acerque al escenario y entregue este reconocimiento Es un rec... Bien, bien No te quiero cortar el aplauso Gustavo Aviaga así que merecidamente y este premio está destinado a un autor que en este año en particular a mí me toca de cerca así que me emociona también presentarlo Actu en esta jornada quiero homenajear al señor Roy Berocay por los 30 años de Pateando Lunas Logramos traerlo de su reposo en las costas del Uruguay Roy Marcos Berocay Anchustegui nació en Montevideo un 21 de febrero no sé si es coqueto entonces no voy a tirar el año aunque me lo pusieron aquí es un escritor músico compositor y periodista uruguayo reconocido por sus trabajos de literatura infantil por encima de varias cosas que hace a 30 años de su primera edición la novela más vendida de Roy Berocay cobra vida sobre el escenario dirigida en esta ocasión por el señor Sebastián Bandera que me acompaña y por Nicolás Fernández que está presente en sala un grupo un grupo de niños de un barrio cualquiera un equipo de fútbol con una niña goleadora Maite gran desafío para quien interpretaba ese rol Pateando Lunas la novela que cautivó a tres generaciones despierta en la escena en un show musical donde los sueños son pieza clave al momento de verla hoy celebramos y homenajeamos a su creador en su 30 aniversario Roy Berocay Bueno obviamente estoy más que agradecido por esto le quiero decir a María Rosa que nunca le voy a perdonar ¿dónde está por ahí? pero que aprendió algo en los talleres que hacíamos allá en el Prado se ve la quiero mucho voy a agradecer primero que nada a toda la gente de Pateando Lunas el musical Ruperto Rock and Roll en el Espacio que fue más bien un recital en realidad a la gente de Juanita Julepe y la Máquina de Olvidar también así que les voy a nombrar uno por uno a cada uno de los integrantes de las tres obras de memoria y por orden alfabético ¿tenemos tiempo para eso? no tendríamos pero para vos sí bueno no importa entonces lo que voy a hacer es agradecerles de corazón yo hablaba con los gurises del elenco de Pateando Lunas que Pateando Lunas nunca ganó un premio estuvo en la terna finalista de los Bartolomé Hidalgo cuando fue publicada y no ganó no fue finalista de los premios del MEC o sea sin embargo es mi libro más vendido todos los años desde hace más de 30 años está publicado en México Argentina Guatemala un montón de otros países donde se usan las escuelas lo cual habla de la cierta relatividad de los premios que están buenos y son mimos pero que el verdadero premio lo da la gente a lo largo del tiempo así que no hay que olvidarse de eso y dedico este reconocimiento si a toda la gente que hace arte en Uruguay para niños para grandes ya sea de personal artístico técnico lo que sea que se pone la camiseta y saca adelante los espectáculos que de pronto hay salas llenas como nos pasó este año con Ruperto Rock and Roll o obras que de pronto hay 8 personas y las hacen con las mismas ganas y ya me ha tocado también eso así que para todos ellos un gran mi reconocimiento un abrazo muy grande chao no solo en esta jornada homenajeamos a un escritor sino que también a un gran músico en la próxima nominación van de la mano el texto y la música en la categoría letra y música original esta categoría es presentada por Cortiluz entrega el señor Horacio Rubino actor autor comunicador ganador del premio Florencio al espectáculo en 1994 con la familia Frankenstein y nominado a la mención espectáculo y dirección de Caperucita Roja en 2007 hombre además vinculado a los niños desde la televisión también donde supo marcar infancias de muchos de los que estamos aquí presentes con sus canciones a través de la pantalla que llegaba a nuestros hogares con letras del señor Horacio Rubino es un honor tenerte aquí para entregar este premio eso lo dije a modo personal también los nominados en esta categoría son categoría letra y música original Leticia Paseggi El Blanco Libri Jimena Márquez Alejandro Valvis y Nahuel Ventancur Val Gombus Martín Duarte El Gato Renato Sebastián Custiel y Luis Trindado la tribu más diversa del mundo Letra y música original quien gana es Jimena Márquez Alejandro Valvis y Nahuel Ventancur por Val Gombus ya la veo a Jimena por ahí Alejandro también bueno ellos tres se crearon letra y música original de este hermoso espectáculo llamado Val Bombu la letra de las canciones y la musicalidad son integrantes del texto de este espectáculo que cautiva de principio a fin a grandes y a chicos y les hago una revelación y de paso digo también un dato como escucharán en las placas de nominaciones la locución está hecha por niños niñas y adolescentes lo cual me pareció un gran acierto de parte de acto de Diego Facheli de poner a los niños a locutar y a los nenes que grababan que yo supervisé se les dificultó al principio pronunciar el título de la obra exactamente así que díganlo ustedes ahora con todo el énfasis que quieran darle ese hermoso título que ha sido premiado bueno va el bombú para empezar es un viejo impulso que teníamos desde hace muchos años pero que a veces las cosas tienen que dar vueltas y tienen que pasar años para que se alineen las cosas y aparezcan las personas indicadas en el momento indicado y es cuando me cruzo con este personaje hermoso que viene a darle forma y concepto y a eso que llamamos balbombú y que el agradecimiento se queda se queda petizo para todas las personas que trabajaron las personas hermosas que trabajaron en este proyecto y me lo regalo y a y al tercer ganador mencionado aquí que es Nahuel Bentancur que es otra persona con quien la vida me proveyó con su presencia y vino a iluminar y a poner luz en un montón de cosas y él hace que los sonidos se vuelvan realidad Nahuel te queremos mucho gracias nos vamos a una tanda y enseguida regresamos con esta celebración de los premios Ferencia bueno la próxima categoría son aquellos que por primera vez cumplen un rol dentro de espectáculos brindados en esta temporada porque es el momento de la revelación y para presentar a la revelación contamos con el apoyo de Industria Uruguaya quien está por allí por Industria Uruguaya es Nicolás Herrera quien entrega el premio exactamente le invitamos a que vaya pasando ¿quiénes son los nominados? a ver Categoría revelación Matías Vesta 1, 2, 3 Willy otra vez Gabriel Pereira la tribu más diversa del mundo Alejandro Balvis Balbón Pú Muy bien como no ha venido nadie a entregar nuestros amigos entonces lo hacen llegar a las autoridades de Actu pueden hacer aplauso acérquense acérquense y hagan un saludo en representación es su momento de brillar chicos es su momento de brillar y los aplaudimos como que estuvieran recibiendo en representación y espero que no te hayas ido lejos Alejandro Balvis porque por Balbón Pú te llevás la revelación les dije pidan pasillo pidan pasillo pero llegó rápido los campeones lo ayudan viste ya entraron en confianza viste ya en el segundo te abrazan que ya entraron en confianza viste dos veces seguidas tener que decir otra vez tengo que decir no tenías plan B discurso B no tenías plan A Jimena Márquez Lucía García Manuela da Silveira Nahuel Bentancur Daniel Ovidio Adrián Minuti Juan Platero más Lucía Cuña la gente niño te quiero niño te quiero te quiero y a los payasos de acá le dedicamos gracias esto ha sido todo una revelación realmente para los que en casa que están viendo por tele no escucharon lo que se dijo en platea le gritaron la famosa frase eres bueno ¿no? un personaje bastante icónico que dice esa frase bueno ¿no tenés ganas con esta musiquita de que nos pongamos a bailar o a escuchar música? ¿te gusta la invitación? para bailar y escuchar música estoy siempre ahí ¿siempre? sí, sí, sí pero bueno te cuento que ellos son un grupo que viene participando desde hace varias temporadas en el Carnaval de las Promesas lo integran niños niñas y adolescentes entre 8 y 18 años y hoy nos van a dejar un fragmento del espectáculo 2023 que se llama Fiesta recibimos fuerte aplauso Sebastián Bandera ¿a quién? te voy a invitar primero que nada a ponernos aquí para mirarlo un poquito de costadito como espectadores y damos un fuerte aplauso para recibir a Revista Zafirus gracias a todos a la historia a la historia a la historia a la города a la historia al Frodo Otra vez, demostrar, ser capaz, crear, soñar y luchar. Relazón, rostros van, diferenciaste, vivir en lo social, un láser, otro, sin copar, una máscara, ocultando la verdad, en un juego hemos de jugar, formas, bufones, hileras de colores, los artistas dispuestos en otra fiesta más, no pares, no intentes, no escapes a los dientes, la vida despliega al arte, el arte será tu vida, la música impulsa las voces de la farsa, la contradicción humana que ríe de sí misma, de sí misma, de sí misma. Cinco amigos dispuestos a volar, en los techos de un palacio real, demostrando lo que somos, cinco artistas más, en un mundo que despierta de la imposibilidad. La vida despliega al arte, el arte será tu vida, la música impulsa las voces de la farsa, la contradicción humana que ríe de sí misma, de sí misma, de sí misma. Los abanicos esplendor, no se van a un lugar tan encantador, los bufones juegan y la satira, una fiesta singular, y la sociedad se mezcla en lo más, más el poder, no cambia jamás en este lugar, reino yo. Pero hay muchos que son revolución, a tita le dicen con inspiración. Tu fiesta debe despertar y siempre disfrutar, a los bufones te unirás, es nuestra música, verás. Y así puedes, en la fiesta, ser un otro que no eres ya. Ya si puedes, en la fiesta, ser un otro que no eres ya. Ya si puedes, en la fiesta, ser un otro que no eres ya. Ya si puedes, en la fiesta, ser un otro que no eres ya. Estamos con Roy Berocai, que es otro de nuestros grandes homenajeados de esta noche. 30 años de Pateando Lunas, un libro que ha pasado por las manos de muchísimos niños y adolescentes. También ha llegado al teatro, así que es un placer conversar con Roy a partir de este momento. Bueno, Roy, antes que nada, felicitaciones. Bueno, yo estoy muy agradecido por este reconocimiento a Pateando Lunas, y que sigue siendo, después de más de 30 años, uno de mis libros más reconocidos, más leídos, más vendidos, año tras año. Así que, no sé, estoy muy contento, estoy muy contento que además el musical de Pateando Lunas esté nominado. También que está nominado por Ruperto Rocanrón en El Espacio. Sé que por ahí está Juanita Julepe también. Entonces, bueno, ha sido un año, no sé, lleno de sorpresas. Ahora, uno se pregunta, ¿no? Cómo un libro 30 años siga con la misma vigencia que el primer día se sigue vendiendo, la gente lo sigue consumiendo, y hay generaciones y generaciones que hablan de ese libro. ¿A qué se debe? Yo creo que eso tiene varias lecturas, ¿no? Creo que por un lado, la historia en sí puede tener cierta llegada, que atrape, que genere un montón de cosas. Y por otro lado, también puede significar que hay cosas que pasaban hace 30 años que siguen sin cambiar, ¿no? Entonces, como que la gente, las niñas, los niños buscan, encuentran en ese libro una serie de situaciones y cosas que siguen enfrentando 30 años después, cosa que no es tan buena, digamos. Vos cuando escribiste este libro, no se hablaba todavía del tema del empoderamiento y tanto del tema del feminismo, por lo menos acá en nuestro país. ¿Vos ya lo escribiste con esa cabeza? ¿Cómo fue? No, yo lo escribí un poco en homenaje a mis hijas, que jugaban al fútbol con los amigos, se trepaban a los árboles, hacían cosas de niñas normales. Y me entré a dar cuenta que ellas eran lo que yo consideraba niñas normales en contraste con otro montón de niñas que a veces veías en los cumpleaños, que era como el ejemplo de lo que muchos adultos querían que las niñas fueran. Entonces, esa especie de dualidad ahí también tuvo que ver con, un día le pregunté a mi hija mayor qué quería hacer cuando fuera grande, cuando tenía 9 años, y me dijo que cuando fuera grande iba a ser jugadora de fútbol, hace ya muchísimos años. Y me quedó dando vueltas eso y ahí como que me cayeron todas las fichas y surgió el personaje de Maite y lo demás fue como generándose a medida que escribía la historia, pero no me hice un planteo sociológico ni nada por el estilo. Por otro lado, volviendo a la obra, al musical Pateando Lunas, también es interesantísimo, porque bueno, es una novela que llega al teatro y que llega con un musical y vos sos músico, o sea, ahí se combina todo. Bueno, yo hice todas las canciones, así que participé en la redacción del guión, así que fui bastante parte, no tanto de la parte trabajosa de los ensayos y eso y demás, pero sí de la parte de creación, así que quedé muy impactado por el elenco, por los gurises, las gurisas, por Olivia, la actriz principal que hace una Maite increíble, así que realmente estoy muy contento. Bueno, además, como decías, más de una obra en cartel con muchísimo éxito que tiene que ver con tus creaciones y uno siempre que, ya es de Perogrullo, pero uno siempre te pregunta, Roy, ¿más músico que escritor? ¿más escritor que músico? No, las dos cosas. Bueno, este año con Ruperto Rocanrón en el espacio, acá en La Cita Rosa, metimos 12 salas Cita Rosa llenas, fue uno de los espectáculos más vistos y que fue la primera vez que hicimos una producción medio a lo grande, así, con proyecciones, animación, un montón de cosas, así que también estoy muy contento de que eso, aunque sea con la nominación, sea reconocido también. Vamos a agradecer nuevamente Tienda Inglesa, Agua Nativa, Jugo Watts, por proporcionarnos la merienda para todos los pequeños grandes artistas que nos están acompañando en esta ceremonia tan especial. Un aplauso para la compañera. Exactamente. Y ahora sí, vamos a conocer a la categoría de actores y actrices, ¿verdad? Protagónicos y de reparto. Arrancamos entonces con la siguiente, que es actriz de reparto. Este Florencio es presentado por La Vienesa. Entrega Natalia Landbach, quien estudió teatro con varios docentes, trabajó en varias producciones, tanto para niños como para adultos. Obtuvo el premio a Cris, con el espectáculo a Martín, conferencia de Lucas. Ha trabajado con grandes actores como Diego Puccio, como Luis Ola Gaviria, en la obra Castillo del Cielo. Espectáculo de gran repercusión dentro y fuera del país, como lo fue Estigma, unipersonal, que presentó Natalia en Europa. Bienvenida, Nati. Y vamos a los nominados en placa. Categoría, actriz de reparto. Bueno, ganadora en actriz de reparto, Martina Díaz, la tribu más diversa del mundo. Martina es una actriz que forma parte del elenco del musical, la tribu más diversa del mundo, en un rol muy significativo, con una gran inocencia, compone su personaje con gracia e idoneidad. El espectáculo le permite el lucimiento necesario para llevarlo adelante. Un aplauso. Bueno, es un placer recibir este premio. Martina, la conozco desde el 2019. Vimos todo el crecimiento de ella hasta este año. Ella no está en este momento porque está capacitándose y mejorando más aún en Buenos Aires. Así que vaya el saludo para ella y sus papás, que son unos divinos también. Muchas gracias. Muy bien. Continuamos premiando a actores y actrices en este momento. La categoría es... Actor de reparto. Presenta este premio la bodega Atzestañari. Muy bien. ¿Quién va a entregar este premio? Sabía, se ve eso del pasillo, porque lo estoy viendo en el lado pasillo. Le pedimos que se acerque al escenario el señor Pablo Atkinson. Actor, director, productor teatral. Dirige su propia compañía Humorísimas. Realizó su primer protagónico en espectáculo para niños a sus 12 años, con el espectáculo Milenio, el musical, en el Teatro Auditorium de la ciudad de Mar del Plata. O sea que es un uruguayo de importación, porque lo trajimos desde Argentina y se ha quedado aquí con nosotros. Luego participó de aventuras en el circo. Realizó el personaje de Bruja Mala en El Mago Dios, con dirección de Julio Jordano. Y eso son solamente sus incursiones en el teatro infantil. No hizo nada, en definitiva. Tiene una larga carrera. Gracias, Pablo, por estar aquí. Los nominados los vemos en pantalla y son... Categoría, actor de reparto. Juan Pablo Buscareni, patiando luna. Yamandú Villeno, el nuevo. Martín Becque, la mudanza. Muy bien. Me toca leerlo a mí. Me te están metiendo presión. ¿Me toca a mí leerlo? Te toca a vos. ¿Querés que lo haga yo? Hacelo vos por las dudas. Por si acaso. Por las dudas que me está equivocando en el guión. ¿Tenemos alguna seña o algo? No, no, léelo tú. ¿No? Actor de reparto, Yamandú Villeno, el nuevo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Yamandú es un joven actor que interpretó el personaje de Daniel en el espectáculo El Nuevo que se llevará adelante en el Teatro del Galpón en esta temporada con dirección de Dante Alfonso. Muy bien. ¿Aplausos? Bueno, Yamandú no podía venir. Tenía un compromiso laboral, pero en nombre de él, muchas gracias. Muy bien. Es el momento ahora de conocer a quienes han sido escogidas en rol actriz y actor en rol protagónico. Categoría actriz presenta el premio La Vienesa Boutique. Muy bien. Quien va a entregar es la señora actriz directora Virginia Ramos, que la veo aquí también cerquita. La tenemos cerca desde temprano. Actriz directora Virginia cuenta con muchos premios Florencios. Entre los que se destacan menciona actriz, actriz de reparto. Por un mundo de ciranos, la escuelita misteriosa y Tiago, una aventura musical ganadora de la estatuilla por la obra de Caja de Colores. Pero fueron muchas más las obras en las que participó, con una larga trayectoria además en teatro para adultos. Gracias, Virginia. Y bueno, otras obras que hizo también fue en Robinson Crusoe, donde fue elegida como mejor coreógrafa. Peter Pan, Abra Cadabra, El Mundo del Revés, Los Tres Mosqueteros, entre otras. Las nominadas, ahí me quedé sin voz con el humo. Las nominadas son... Categoría actriz. Karina Viasco, Tierra. Natalia Agosín, Un, Dos, Tres, Willy otra vez. Olivia Lasalvia, Pateando Lunas. Yo les voy a confesar algo. A medida que nos vamos acercando a nuevas premiaciones, como que voy abriendo el sobrecito. Y de reojo, miro, no me puedo aguantar. Actriz Olivia Lasalvia, Pateando Lunas. Es la protagonista de Pateando Lunas de Roy Merocay. Hay un gran trabajo de dirección que le permite como integrante del elenco componer su personaje con gracia y con una importante cuota de ductilidad que no solo actúa, también canta, baila. Una artista muy completa que ya la conocíamos por su anterior trabajo, Matilda, el musical. Estoy muy nerviosa. No me lo esperaba. Bueno, muchísimas gracias, sobre todo, bueno, para Firo y Sebastián por la oportunidad. Roy es un honor haber interpretado a Maite. Es un libro que creció conmigo. Y bueno, a todo el elenco aprendí muchísimo de ustedes. Estoy muy emocionada. Y les agradezco a todos, a mi familia, por acompañarme siempre. Perdón, estoy nerviosa. Pero, bueno, muchísimas gracias. Gracias. Qué momento estar acá, estando premio de ahí bandera. Perdón que me salí de mi libreto, pero hay cosas emocionales que pueden más que uno. Hermosa niña, además de actriz. Un aplauso. Mirá, la siguen allá, abrazando. Bueno. Como bien ya conocimos quién fue la elegida como la actriz de la temporada 2022, es momento de conocer al galardonado, es decir, al actor. Exactamente. Va a entregar otro actor, el señor Darío Sellanes. Está por aquí, así en segunda fila. Actor, docente, ganador del premio Florencio en tres ocasiones como actor y actor de reparto en las obras Pinocho, Alicia en el País de las Maravillas y La Bella Durmiente. También participó de otros espectáculos entre los que se encuentran El Mago Dios, La Vuelta al Mundo en 80 días y otros más. ¿Verdad? Y los nominados son... Categoría, actor. Pedro Porciúncula. Un, dos, tres, Willy otra vez. Nicolás Álvarez. La tribu más diversa del mundo. Nicolás Varela Ferrer. De Puertas Abiertas. Alex Davidovic. Moby Dick. Juliano Rabino. El nuevo. Muy bien. Y revelamos entonces que quien se lo lleva en esta ocasión es... Nicolás Álvarez. La tribu más diversa del mundo. Nicolás Álvarez es actor, cantante, bailarín, protagonista de la tribu más diversa del mundo. Un musical que pone a prueba diferentes dotes artísticas en las cuales se desempeña este artista que muestra solvencia, de utilidad a la hora de personificar a su personaje y por eso actúa considerado que sea el mejor actor en esta categoría. Ay, qué momento, muchas gracias. Qué nervios, sí, se viven nervios. Nada, la verdad que el domingo pasado cuando me enteré ni siquiera me esperaba estar nominado. Hoy el premio, la verdad que no sé qué decir. Bueno, agradecer a todo el equipo de la tribu, a Luis, a todos, a todos, a Seba, a Rodri, a Tita, a Jime, a todo el equipo de maquillaje, vestuario. La verdad que fue increíble formar parte de este espectáculo que estuvo buenísimo. A mi familia también que me vino a acompañar. Y nada, la verdad que eso, estoy muy contento y porque siga creciendo el teatro para niños, niñas, el teatro musical y todas lo que son producciones uruguayas que siga creciendo y cada vez sean muchas más. Muchas gracias, Amar Riva. Hacemos una breve tanda y continuamos compartiendo con ustedes esta noche mágica que reúne a artistas del teatro. Tercer y último homenaje de la tarde y para eso convocamos al escenario a, nuevamente, la presidenta de Actu, María Rosa Carvajal, para entregar el reconocimiento a... Homenaje 15 años del personaje Tía Libby, señora Liliana Enciso. Liliana Enciso y ese hermoso mundo de la tía Libby es un punto de inflexión en lo que se refiere a teatro para niñas y niños. No es usual que un personaje tenga año tras año la misma vigencia. Liliana ha logrado a través del tiempo consolidar este peculiar personaje de esa tía tan querida y querible, pues establece con la platea infantil y su familia una increíble comunicación que lleva año tras año tenga asegurada una platea de seguidores fieles. El niño se ve sorprendido en escena tras escena, diferentes situaciones y canciones de Marielena Walsh, junto a marionetas de títeres, girasol, elementos de luz, baile, luz negra, mucho más de lo que vuelve un espectáculo integral ideal para toda la familia. Un espectáculo no solo compuesto, sino requerido temporada tras temporada, que ha paseado la televisión con programas de contenido educativo que recorrió muchas escuelas de Montevideo y tiene la edición de un libro, Tía Libby y el misterio del ático. Fuerte el aplauso para la señora Liliana Enciso, quien últimamente es conocida como la Tía Libby para todos nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, el personaje de Tía Libby. Lo que hizo, el famoso monolizo. Bueno, nada, yo quisiera que pasaran acá Lenin Correa, Giovanna Clavijo, Gabriel Noriega, Matías Correa, por favor, si pueden pasar. No sean tímidos. Un personaje no existe si no hay un equipo atrás. Y hay gente acá por acá también que anduvo dentro de lo que fue el elenco de Tía Libby y todas las sagas de Tía Libby. Pero a ellos, para ellos les pido un fuertísimo aplauso, un fuertísimo, fuertísimo aplauso. Fue tan buena monolizo, que de postre no la quiso el valiente cazador. ¡Orden a su comitiva! Realmente, el trabajo de teatro es un trabajo de equipo. Es un trabajo de equipo para que existiera Tía Libby y para que Tía Libby me sorprendiera a mí y a los niños durante 15 años. Necesité gente. No se puede trabajar solo. Es mentira que es Tía Libby y lo único que aparece es Tía Libby. Somos todos, somos el mayordomo, somos mi sobrino adorado. Somos, en su momento también estuvo por acá, que está Virginia Ramos, ¿cómo andás, Virginia? Estuvo también Silvia, no sé si está Silvia por acá. Muchísima gente de teatro pasó por el elenco de Tía Libby. Y para mí, realmente, es un honor y un placer. Y me siento, bueno, Carlos García que hizo la... Es que es tanta gente, Carlos García que hizo la música. Estudio 9, Tato Martínez, que hoy no está entre nosotros, pero que sigue en los personajes de Tía Libby, en el gato con botas. Sigue con... Sí, fuerte ese aplauso y que llegue bien alto, porque es una persona que se lo merece. Tato y Kela, los dos. Gabriela Barbosa, que no sé si anda por acá, que fue nuestra coreógrafa, Virginia supo serlo también. No sé, es tanta la gente. Estudio 9, cuando hice todos los programas de televisión, fue con Estudio 9, creo que anda a la vuelta. También pido un aplauso, porque son unos profesionales de la hostia. Estudio 9, donde trabajás. Genial. Digo, entonces, cuando hice en Tía Libby, están diciendo demasiada gente, de verdad. Se ve una cara, pero están diciendo demasiada gente. Y lo que más placer me dio es recibir este premio en un momento de mi vida un poco particular, que me acaricia el alma y quiero que se me acarice a todos mis compañeros, a todo mi equipo, porque esta gente que está parada acá está de 16 años aguantándome. O sea, que no es fácil. Somos más que una pareja ya. Y ver toda esa gente nueva y cada vez que alguien subía a recibir un premio, realmente me llenaba el alma, porque me hacía acordar cuando hace tanto tiempo, ya estoy vieja, yo estaba con ese entusiasmo y esa fuerza, que la sigo teniendo, gracias a ellos también, pero que de verdad es divino ver gente nueva, ver caras nuevas, y ver sangre nueva con tantas ganas de teatro. Y como dijo una compañera, que el artístico dentro de la docencia no se vaya, por favor, como docente lo pido, no se vaya, no se puede ir el arte, el arte tiene que estar. El arte es la identidad de un pueblo. Nosotros tenemos que tener identidad propia, tenemos que empezar a tener programas televisivos más propios. Nuestros niños tienen que mamar cosas nuestras, porque Uruguay no es un paisito, Uruguay es un país, compañeros del teatro. Gracias Canal 5 por estar grabando y por miles de premios más para miles de colegas y para todos los que vienen, acá estamos los que hicimos el camino. Gracias, viva el arte, viva la cultura, viva la educación. No me tire con cuchillo, tírame con tenedor, a la hora de la cena, la naranja le dio pena. Despedimos entonces con este aplauso a Liliana Enciso. Y bien, y vamos a la siguiente categoría, que es con entrega directa, ya que fue el único espectáculo en su género. Porque es presentado por Yeso Plag, el próximo Florencio. La categoría es Teatro para Bebés, entrega Álvaro Loureiro, crítico teatral, cinematográfico, director teatral del Grupo Aventura. En 2008, junto a Daniel Salomone, dirige a la obra Spencer P., una historia de superhéroes, la cual obtiene el premio Florencio. En 2009 dirigió Piratas y el Tesoro de la Sirenita, espectáculo premiado en varias categorías. Muy bien, vamos a ver en pantalla una reseña de este espectáculo para bebés que va a subir nuevamente Karina Viasco y su equipo junto con Cristina Velásquez. Así que mientras se van acercando, vemos en pantalla, tenemos imágenes. Categoría Teatro para Bebés. Tierra de Karina Viasco. Dirección, Cristina Velásquez. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron estos 10 años y los que participaron en Tierra. Estoy muy nerviosa y muy emocionada, es un gran equipo. Pero quiero agradecer sobre todo a mi familia, a mi madre, que siempre nos aguantan los ensayos, a mi hermano. Y las mejores comidas de los ensayos. Porque los actores también comemos, aparte de ensayar. A mi hermano, que es el flete honorario de todo donde yo me meto, él lleva las escenografías para todos lados, así que si necesitan un fletero, y gratuito aparte, así que llámenme que él va. Y este pedacito que me toca de Florencio, yo lo quiero nombrar de otra manera, que espero que en los próximos años haya el Florencio a la ternura, que es gracias a María Rosa, que hizo una crítica bellísima. Y que la crítica de Tierra empezaba algo así, la crítica de María Rosa empezaba algo así, cuando la ternura y el talento seguía. Y me emocionó, ya la primera palabra, no podía seguir leyendo, tuve que acomodarme las lágrimas para seguir leyendo la crítica. Todos estos años, lo que he puesto es ternura y amor arriba del escenario para esos niños tan, tan chiquitos. Y que el público y que una crítica le llegue eso, la verdad, objetivo cumplido. Así que muchas gracias a todos. Bueno, primero quiero agradecer a Karina por esta experiencia, aprendí mucho. Yo venía haciendo teatro para grandes, nunca hice teatro ni para niñes. Y Karina me lo ofreció y dije, para bebés, pero no tengo ni idea. Aprendí muchísimo. Quiero agradecerle a mis compañeros, mis compañeras. Quiero dedicarle a Florencio a la familia, a los amigos, porque ese ratito de tiempo que la gente ve, lleva mucho tiempo. Mucha hora robada del sueño, de la familia y de los amigos. Por eso se lo dedico a ellos, en especial a mi mamá. Y a Mabel por tus comidas, en nuestras largas jornadas. Gracias, gracias. Muchas gracias, Cristina Velázquez. Y nuestra última homenajeada de esta noche es Liliana Enciso, por los 15 años de la tía Libby, un personaje entrañable para todo el teatro, para niños y niñas, y por supuesto para toda la familia. Bueno, antes que nada, Liliana, felicitaciones. Muchas gracias, para mí fue un placer. En realidad son los 16 años de tía Libby. Tía Libby no pudo bailar el baile de los 15 por la pandemia. Se corrió un año. Sí, sí, quedó un año sin la fiesta. Pero sí, muy contenta con el premio. Y como digo, ¿no? Digo, detrás de toda figura, o de todo personaje en este caso, siempre hay muchísima gente atrás trabajando. Es algo que hay que concientizar a las nuevas generaciones de eso, ¿no? No solo en el arte, sino en la vida misma. Digo, que todos somos una gran cadena, y que cualquier eslabón que se rompa perjudica al resto. Entonces tenemos que aprender realmente a trabajar en equipo, a entender que esto es un trabajo de equipo, y más que contenta con este personaje de tía Libby, que supo estar en el canal de los niños, en Canal 5 también. Así que, digo, un disfrute total, una fiesta del teatro, y una suerte que Canal 5 se la esté jugando en filmarla por primera vez, y ojalá no sea la última. ¿Cómo se mantiene un personaje de tantos años? ¿Cómo se logra ese personaje entrañable? Bueno, fue el agradecimiento más grande que me faltó al público, porque son ellos los que te eligen. Los que te eligen todos los días son los papás, los niños, sobre todo los niños. Y hacer también, digo, creo que lo que yo generé hace muchos años, además de tener el plus de las canciones de María Elena Walsh, que es una genia, que es atemporal, que va más allá de cualquier generación, creo que lo que ayudó mucho al espectáculo es que se contemplaba a la familia, no solo al niño. Hay chistes para grandes, para chicos, hay varias lecturas, hay colores, como decíamos en la ceremonia, desde títeres, luz negra, hay colores primarios para motivar a los más chiquitos, coreografías, un montón de cosas que hacen que tengan distintas lecturas a diferentes edades. Y bueno, nunca había pasado que un personaje pegara e impactara de la manera que impactó, que me sorprendió a mí misma. O sea, yo nunca lo hice pensando que iba a tener la permanencia que tuvo. Y estoy muy agradecida a ti, a Libby. ¿Cómo es tu vínculo con ella? Con ella nos llevamos muy bien. Ella es una mujer, como las propias canciones de María Elena Walsh, de esa locura sana, muy extravagante, un tanto kitsch. Es esa típica tía que todos tenemos, que cuando somos chicos la queremos esconder, ¿viste? Cuando vamos a un lugar, da vergüenza, porque nos da como vergüenza. Súper extrovertida, divertida, le encanta el glamour, siempre está con boas, lentejuelas, y vive un mundo paralelo donde todo es magia, donde todo es bueno, donde todo es lindo, y donde ojalá el mundo real tuviera, aunque sea una cuarta parte de lo que vende esta tía en ese mundo del reino al revés. Bueno, ¿nos vamos a los títeres? Me encanta este premio. ¿Por quién es presentado? Por su day. Entrega Margarita Abin Carriquiri, vicepresidenta de ACITEJ Uruguay, Asociación Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud. También participó de la obra Musicoloridos, espectáculo que fuera galardonado con el premio Florencio en la categoría musical en el año 2015. El mismo fue elegido por ACITEJ para participar en el Festival de Teatro Infantil que se realizó en la sala principal del Teatro Solís. Y les digo que atrás están haciendo chilenas, pidiéndonos que redondiemos porque se nos va el tiempo. Así que le pedimos doblemente que sean breves en su discurso. Yo entiendo la emoción, pero por favor, resuman. Vamos con los nominados en pantalla. Categoría, espectáculo de títeres. Bosque, dirección, Claudia Rieiro y Martín Romanelli. Las alegres desventuras de la abuela. Idea original y dirección, Daniel Sica. Bien, quien se lleva de espectáculo de títeres es... Bosque, compañía Romanelli. Dirección, Claudia Rieiro y Martín Romanelli. Bosque es un opus de la compañía Romanelli, un espectáculo con un recorrido, un paseo, una maravillosa, frágil, divertida y poética experiencia donde todos nos convertimos en guardianes de la naturaleza. Bajo la dirección de Claudio Rieiro y Martín Romanelli, el espectáculo se realizó en la sala Fabini del Sodre. Fernando Magallanes aquí es quien lo recibe. Bien, en nombre de toda la compañía, agradecer a toda la gente que participó del proyecto, al Sodre, a la Orquesta Juvenil y sobre todo al público que apoyó Función a Función y que llenó la sala. Muchas gracias y sigan concurriendo al teatro, por favor. Gracias. Muy rápidamente pasamos a la siguiente categoría. Se trata de espectáculos de 2 a 5 años. Lo entrega el señor Carlos Muñoz, director de programación de Canal 5, director teatral. Y agradecemos profundamente la confianza y el espacio otorgado para esta fiesta en esta pantalla de Canal 5. Estamos haciendo historia, recordamos, ya que es la primera vez que se transmite esta ceremonia. ¿Cuándo se transmite? Lunes 7. Ya te quedó grabada. Exacto. Bienvenido, Carlos Muñoz. Y bueno, los nominados en pantalla, por favor. Categoría, espectáculo de 2 a 5 años. La granja que canta, de mi dirección Agua Pérez. El flanco libri, encanto al alma, dirección Leticia Paseggi y Richard Ribeiro. Misión Selva, Trinun Teatro, dirección Verónica San Vicente. Se lleva el florencio Plan Colibrí. Encanto al alma, dirección Leticia Paseggi y Ricardo Ribeiro. El plan colibrí, espectáculo del grupo Encanto al alma, seleccionado y premiado por Fortalecimiento, suba bajo la dirección de Leticia Paseggi y Richard Ribeiro. El colibrí tiene un plan tan silencioso como el susurro, transparente como el agua. Un plan impecable, infalible, donde los niños se involucran de principio a fin, con el objetivo de valorarlo por medio de su música para niños y niñas. Muchas gracias. Yo soy la productora del grupo. Los otros integrantes hoy no pueden estar. Pero estamos sumamente agradecidos, de verdad, de poder hacer lo que hacemos, de recibir tanto cariño de niñas, niños, familias, siempre en los espectáculos. Así que es una alegría ser parte de esta fiesta del arte. Vamos arriba. Gracias. La siguiente categoría es espectáculo de 5 a 10 años. Entrega el señor Federico Pereira, actor, director, fundador e integrante de la compañía teatral Grupo Texas. Ha sido varias veces reconocido por Actu, entre lo que se encuentra, por ejemplo, Cazador de Canciones, Raza Pan, la categoría de espectáculo y dirección nominada en el espectáculo Caprichos y Detectives. Su primera obra para niños fue en 1999. La pandilla del bosque también participó en los espectáculos Peras al Naranjo, Aguante el agua, Julito Robles, el actor del actor, La Cenicienta, Los hábitos de Vito, el viejo más joven del mundo y Me quedo sin aire y si sigo. Esta terna, es una terna, está integrada por... Categoría, espectáculo de 5 a 10 años. La mudanza, de y dirección, Melanica Tamsi. Los cuentos de Juanita Jalea, María Rosa Oña, dirección, Freddy González y Angie Oña. El nuevo, María Inés Falcone, dirección, Dante Alfonso. Muy bien. ¿Quién se lleva? ¿Quién se lleva es... Los cuentos de Juanita Jalea. Nuevamente sube al escenario María Rosa Oña, dirección, Freddy González y Angie Oña. Juanita Jalea es una experta cuentacuentos, quien es la encargada de presentarnos a la monstrua del ropero y a la terrible Matapota. Dos historias de humor, aventuras, cosas raras y una fantástica dosis de intriga. Juanita nos muestra que no todos los monstruos asustan y que cada familia resuelve los problemas a su manera. Un texto de María Rosa Oña, donde una monstrua pequeña quiere asustar como sus mayores. Una historia de aventuras, amor, amistad y mucho más. Bueno, qué alegría. Acá les presento, aparte del equipo, está faltando Camila, está faltando Valeria, está faltando Laurita Falero, que hizo la intervención musical, está faltando Freddy González, quien codirigió junto a mí los cuentos de Juanita Jalea. Yo no tengo más que agradecimiento a todo el equipo, esto es posible gracias a este equipo enorme y gracias a la pluma de esta genia, de esta maldita genia. Porque tener una obra escrita por esta mujer es garantía de belleza. Entonces, está servida la belleza. Basta, terminar en la familia es así, por eso no se trabaja con la familia. Gracias. El caso hablamos. No, fuera de broma. Acá tenemos, aparte de las gurisas del Laboratorio de Emociones Escénicas, del elenco de Juanita Jalea, que la verdad, chicas, orgullosísima de su trabajo. La felicito, estoy muy, muy, muy orgullosa y muy agradecida. ¿Alguien quiere decir algo? Tenemos que ser breves, ¿verdad? Exactamente. Sí, Angie Oña, un aplauso muy grande, porque sin ella esto no es posible. Y a Freddy también. Gracias, gracias total. Hacemos una breve tanda y seguimos compartiendo con ustedes esta noche mágica que reúne a todas las disciplinas del teatro destinado a niños, niñas y adolescentes. Lo que se viene no te lo voy a contar a vos. ¿No? Se lo voy a contar a ellos. Cuéntelo. Porque voy a hablar de GRU, esta escuela multidisciplinaria de artes del espectáculo que abrió sus puertas en 2011. Sus fundadores y directivos son Fernando de León y Mariana Sina, con dos espectáculos ubicados en los barrios Carrasco y Posito. Los cursos están orientados a todas las edades, enfocados en la formación integral de música, producción musical, canto, danza, teatro y comedia musical. En la jornada de hoy, el grupo de comedia musical de jóvenes va a presentar fragmentos de un espectáculo In the Heights o en el barrio de Lil Manuel Miranda que prepararon para nuestra semestral en julio de este año. Muy bien. Con ustedes, el grupo de GRU y el musical In the Heights. Aplausos, por favor. Muchas gracias a todos por venir. Ustedes saben lo importante que es para mí, para mi hija Nina que estén aquí. Nina, ¿por qué no dices unas palabras? No, no, yo ya te había dicho que no quería. Pero, ¿cómo que no? No, 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 mamá, por favor. Ay, pero Nina, ¿qué te pasa? Ya te había dicho que no quería hablar. Pero Nina, son tus amigos, tu familia. Discúlpenla, está un poco nerviosa. No estoy nerviosa. Nina, ¿de qué estás hablando? Quería decírtelo solo a ti, pero ahora que ya me estás obligando a que a decirlo frente a todos, se lo digo a todo el mundo. Nina, voy a dejar la universidad. ¿Qué? Voy a dejar Stanford y voy a volver a mi casa. Pero Nina, ¿de qué estás hablando? Le voy a contar una cosa que me pasó allá en Stanford. Para nada, bonita. Por favor, escúchame. Yo tenía una compañera de habitación. Y mi compañera de habitación tenía un collar de perlas, muy, muy bonito, que un día desapareció. Así que, por supuesto, que llamaron a la policía para ayudar a buscarlo. Y adivinen a quién vino a revisar. A mí. A mí porque pensaron que yo lo había robado solo porque era latino. Ese lugar es un horror para los latinos. Y no voy a volver ahí. Pero, Nina, vas a desperdiciar todo mi esfuerzo. Sí, porque ese es tu sueño, mamá. No el mío. Ya no. Hey, Nina. Nina. Espera. Es tu mamá. No puedes hablarle así. Sí, cálmate, ¿sí? Tranquila. Respira. Sí. Siga andando el camino por toda su vida. Respira. Y si pierdes mis suegras, que Dios te bendiga. Respira. Este es mi hogar. Sonrío al verlos. La gente al pasar, con orgullo me ve. Y todos aquí dicen, llegarás lejos. Cómo decirles que mientras me fui, tanto yo escondí. Esta soy yo. Del barrio la mayor decepción. No pude lograrlo y volví. Y hoy voy conté. Welcome home. Just breathe. Siga andando el camino por toda su vida. Respira. Just breathe. Si pierdes mis suegras, que Dios te bendiga. Respira. Puedo recordar olvidados boleros, volver a sentir la ciudad a mis pies, oír los elogios, te adoro, te quiero. Cuando me fui decía Nina, valor vas a sobresalir, tal vez sea yo, parece que un siglo pasó. ¿Y cómo decirles a quienes confían en mí? Aquí estoy. ¡Hey, Nina! ¿No estás así? Recuerda lo que decía la abuela Claudia, paciencia y fe. Tienes razón. Y recuerda darle alabanza a las pequeñas cosas de la vida. Alabanza, alabanza a Doña Claudia, Señor, alabanza. Alabanza, alabanza a Doña Claudia, Señor, alabanza. Alabanza, alabanza a Doña Claudia, Señor, alabanza a Doña Claudia, Señor, alabanza. Alabanza, alabanza. ¡Oyes! ¡Mi pelo se apagó! Tranquila, toma la mía, no pasa nada. O aún mejor, dejémoslas, porque la luz que de verdad importa es la de nuestro interior. Dame tu mano. Si no hay electricidad, abajamos una banda Salió la maraca, suena el tamboril, ya se armó la parranda Carnaval del barrio, carnaval del barrio Carnaval del barrio, carnaval del barrio Giorgio Buenas, es que no entiendo que al Aurto estamos cantando lo que quieras corazón, estamos improvisando la-ra-ra-ra-ra-ra-ro... tan solo se vale aquí Karen Sol-la sena de pie y dí lo que quieras decir Andi,あNos Dominic, and Nós divide 일 is by Chile and PR Which means I'm Chile Dominic y Urrican But I will say for quiz ей Alza la bandera, la bandera dominicana, alza la bandera, la bandera portaviqueña, alza la bandera, la bandera brujicana, alza la bandera, la bandera cubana, y la uruguaya también. ¡Sí! Alza la bandera, la bandera, la bandera, la bandera, la bandera, la bandera, alza la bandera, ¡hey! Más fuerte ese aplauso para las chicas de Groove. Pensé que íbamos a entrar bailando. Y el musical In The Haze. Y vamos a hacer algo. Gracias, chicas. Esta historia de Lil Manuel Miranda, que es la nueva gran figura en autoría de musicales y que en este caso cuenta la historia de un pueblo puertorriqueño que se encuentra junto con los demás queriendo salir de Estados Unidos y volver a su hogar, volver a lugares como República Dominicana. Y entonces un poco eso es el ensamble de culturas de Latinoamérica. Así que, bueno, muchas gracias y continuamos. A Grumo por participar de esta ceremonia. Con ellos cerramos la parte artística. Agradecerle al coro Giraluna, a Zafirus, a Groove por mostrarnos todo el talento que tienen los niños, niñas y adolescentes. Muy bien. Todo este talento, todas estas ganas, esperamos que son un gran semillero para las artes escénicas a futuro, ¿verdad? Y bueno, son artistas que tuvimos en este escenario y sin dudas nos mostraron un talento en varias disciplinas. Como la siguiente categoría, Sebastián, multidisciplinario. Muy bien. Invitamos a subir al escenario a la señora Noelia Campos. Un aplauso que está por allí, Noé. Actriz, comunicadora. Noelia fue premiada en el año 2002 como mejor actriz en dos ocasiones, interpretando a Esmeralda en el jorobado de Notre Dame. Y en el año 2003, nada más y nada menos que personificando a Alicia en el País de las Maravillas, entre tantos personajes infantiles que viene interpretando a lo largo de su carrera. Y quien también, al igual que Horacio Rubino, supo hacer ídola de la pantalla con sus programas infantiles en algún momento. Así que muy vinculada a lo infantil también. Gracias, Noelia. Los nominados son... Categoría multidisciplinario. Tristán, una misión filarmónica. Compañía Hikma y Orquesta Filarmónica de Montevideo. Balbón Bú de Jimena Márquez. Dirección, Lucía García Aldaya y Jimena Márquez. Muy bien. A quien Noelia le entregará el premio es a... Lo sabés decir, ¿no? Balbón Bú. De Jimena Márquez. Dirección, Lucía García. Dale, Manu. Manuela da Silveira que se levante, que no quiere venir acá, por favor. Ahí viene. Ahora sí. Y nos haces... Eres un niño bueno, nos lo haces acá en vivo. Lucía García Aldaya y Jimena Márquez en la dirección. Como ya hablamos, es un recital narrativo que a través de canciones, títeres y recursos audiovisuales cuenta la historia de un viejo ombú que echó raíces hace mucho tiempo en un valle despoblado y bajo su frondosa copa han pasado siglos, pueblos, aldeas e historias increíbles. Eras y seres que algún día habitaron su sombra. Adelante, entonces. Gracias por este premio. Gracias. Este es un equipazo, el que está acá, el que está ahí. Tremendo, tremenda fiesta hacer este espectáculo, donde había muñecos de Ovidio, donde había audiovisuales de Juan Platero, donde estaban las músicas alucinantes de Nahuel, de Alejandro con las letras y el texto increíble de Jimena y la belleza y la ternura de Manuela da Silveira. Así que no tengo nada más que decir, que agradecer. Gracias, Jimena, por invitarme a esta familia que es Balbombú. Muchas gracias. Y como no hay un buen espectáculo sin un buen elenco, vamos a conocer quiénes son los elegidos por el jurado para esta categoría. Y recordemos que categoría elenco está auspiciada, es el próximo premio por la Junta Departamental de Montevideo. ¿Quién entrega? El señor Edil Nicolás Laza, integrante de la Comisión de la Cultura de la Junta Departamental de nuestra capital. Muy bien. Los nominados. En pantalla, por favor. Categoría elenco. La tribu más diversa del mundo. Los cuentos de Juanita Jalea. De Puertas Abiertas. Un, dos, tres, Willy, otra vez. Y que se acerque todo el elenco de los cuentos de Juanita Jalea. Dan ustedes el premio. Ustedes despegados dan el premio. Allí vienen. Nuestros clavos le van a entregar entonces. Muy bien. El elenco de Juanita Jalea es un todo armónico, donde la frescura y el buen decir son solo dos muestras de la capacidad de los directores para la elección de con quienes trabajar. Este entusiasta estreno está integrado por Florencia de Freites, María Victoria Macho, Camila Casset, Valeria de León, Magdalena Coutinho, Luciana Borde, Lucía Ferala y Soraya Herrera. Muchas de ellas son egresadas del laboratorio de emociones escénicas que dirige Angie Oña. Bueno, muchísimas gracias. Estamos muy emocionadas. Esto es real. Muchísimas gracias Angie, muchísimas gracias María Rosa, muchísimas gracias a Laura Falero, a Freddy, a Anita. Y nada, hicimos esta obra con mucho trabajo, con mucho amor, con nada de dinero. Pero trabajamos mucho, estamos muy orgullosas y nada, que viva el teatro independiente, es el laburo, que viva el teatro para niñes y nada, que sea todo el año es lo que más queremos. Así que nada, no sé si alguna de mis compañeras quiere decir algo. Bueno. Muchas gracias. ¡Cacita! Muy bien, felicitaciones a ese elenco, qué cosa linda cuando uno está a gusto con todos sus compañeros del elenco. Y ahora vamos a la siguiente categoría. Categoría que apunta a los jóvenes de la casa, a los más rebeldes. Es momento de conocer el espectáculo adolescente. Entrega Horacio Camandule, actor de teatro, cine, en el año 2021 dirigió por primera vez y obtuvo junto a Pablo Isasmendi el premio Florencio Revelación. En el año 2019 ganó el premio en teatro para niños, niñas y adolescentes por su interpretación en el gigante egoísta en su rol protagónico. Y los nominados son... Categoría espectáculo adolescente. Y para esto me ayudan a contar porque esto es un, dos, tres, Willy otra vez. De Álvaro Correa, con el debut como director de Matías Vespa, combina la comedia de enredos con el humor más inocente. Son cuatro artesanos que deciden representar una obra de teatro para homenajear a los duques en el día de su boda. Los artesanos actúan y cantan, cumpliendo así el sueño de ser actores y realizan la más alocada representación de la historia. Este espectáculo se presentó en el teatro La Gringa. Bueno, muchísimas gracias. Primero a Álvaro por presentarme la obra y elegirme para el equipo. A Pedro, Lucía, Nati y Andrés, Andy, que no pudo venir. También agradecerles el tiempo, el laburo. Nada, lo disfrutamos muchísimo. Creo que es muy necesario el teatro para adolescentes. Y nada, estoy nervioso. Y nada, estamos felices, felices de que también coincido con lo que decían hoy, de que hay que apostar a las nuevas generaciones, sobre todo no dejar cortar en la educación el arte. Creo que es muy necesario, creo que tenemos que apoyar, sobre todo, yo trabajo mucho en el interior, y creo que es hermoso ver cómo los adolescentes se expresan, quieren decir cosas, tienen para decir un montón de cosas, y bueno, estaría bueno que eso no se corte. Y nada, agradecer y que esta fiesta siga existiendo por más. Y nada, gracias. A mis dos nenes y a... A Giuseppe y a mi señora, gracias. Gracias. Estamos a un pasito del final, ya no queda casi nada, conocer la última categoría de esta temporada, Sebastián. Bien, nuevamente agradecemos a todos los que hicieron posible que podamos vivir esta hermosa fiesta de los Premios Florencio para niños, niñas y adolescentes. ¿Qué les parece si vamos a la última categoría? Bien, debo reconocer que esta es una de las categorías que más me gusta. Mirá vos, será porque es musical. Exactamente, una de las categorías a mi criterio y al de muchos, muy difícil de hacer porque se requieren las tres áreas, va a entregar a alguien que sabe del tema, el señor Federico Lynch, que lo tenemos aquí cerquita. Actor, coreógrafo, director, productor teatral, Federico fue premiado en varias ocasiones por Actu, al musical y a dirección en dos oportunidades, por Pulgarcito y Robin Hood, el musical. Como coreógrafo se llevó el galardón por su trabajo en El Mago de Oz, también participó en diferentes espectáculos, como Anastasia, La Marca del Zorro, El Mundo de Juan, Aladín y también El Jorobado de Notre Dame, entre otros, una carrera enorme. Así que gracias Federico Lynch por estar. Conocemos a los nominados en pantalla. ¡Categoría musical! Pateando luna de Roy Verocay, versión Roy Verocay y Nicolás Fernández, dirección Sebastián Bandera y Nicolás Fernández, Ruperto Rocanrol en el Espacio de Roy Verocay, la tribu más diversa del mundo de Sebastián Custián y Luis Trindade, dirección Rodrigo Garmendia. Muy bien. El gato Renato de Marcín Duarte. Antes de que abra el sobre, porque es una categoría que me involucra, sea quien sea quien gane, y se lo di para que lo leyera ella, porque no quiero enterarme yo antes, es un género muy difícil, así que a los colegas que participan y que sea para ser más musicales y que esté lleno de esa categoría en los años que siguen, ¿quién gana entonces? Me pongo nerviosa yo por él. No, pero yo estoy tranquilo. Musical, la tribu más diversa del mundo de Sebastián Custián y Luis Trindade, dirección Rodrigo Garmendia. Vienen ahí desde atrás y yo les voy contando. Es el espectáculo que se desarrolla dentro del callejón Sigando, donde 19 animales con distintas personalidades y características llevan adelante esta historia. El espectáculo que contó con 6 músicos en vivo se presentó en el Nelly Goitinho, en el Sodre, durante las vacaciones de julio. Bien, tuve oportunidad de verlo también. Así que bueno, continuemos apoyándonos entre colegas. Felicitaciones chicos. Dale, Rodrigo, te mandaron a vos. Bueno, muchas gracias. Hacer teatro es hermoso, hacer teatro en estas condiciones es más lindo todavía. Un elenco increíble, una historia preciosa, un público que acompañó. El teatro musical, como dicen los compañeros, es difícil, es costoso, pero es muy gratificante. Felicitaciones a todo el teatro, de adultos, de niñas, de adolescentes, todos los formatos de teatro. Felices de haber hecho este espectáculo. No quiero olvidarme de los giles montedianos que le dieron un marco increíble con la música en vivo. De Seba Custiel, de Tita Moyano, de Fernando Couto, que nos abrió las puertas del Sodre cuando no tenía ni idea de qué se trataba todo esto. Y que terminó siendo una maravillosa historia. Así que gracias a todos. Felicitaciones por la gala. Y dijimos que era la última categoría, así que llegamos al final de esta ceremonia. Agradecerle a todos los que están presentes, a los que vinieron a acompañar, a quienes estaban nominados, a quienes nos dieron sus dos manitos y juntas hicieron el aplauso para cada persona que fue nominada y que subió a este escenario. Y para este señor, que es un amigo y que por primera vez tuve el honor de estar en escena con él, Sebastián Bandera, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Vale. Y queremos invitarles también a que el próximo 21 de noviembre se van a dar a conocer a los nominados al Premio Florencio al Teatro para Adultos. Va a ser en la sala del Mira Agustín y del Teatro Solisa, a las 19 horas. Así que están invitadísimos. Y un placer también para mí en esta conducción con Valeria Marafi, a quien admiro de los medios. Y hemos tenido oportunidad de trabajar en otras cosas juntos, pero en una conducción. No. Así que bueno, señoras, señores, niñas, niñes. A la gente de Actu, muchas gracias. Nos vemos en un año acá y el lunes 7 por Canal 5 vamos a poder compartir juntos esto. Hasta el 2023. Chau, chau. Gracias. Gracias. Hoy se premió a la cultura uruguaya, al teatro destinado a niñas, niños y adolescentes. Una noche cargada de emoción con homenajes especiales. Esperamos que hayan disfrutado de la transmisión. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.